Ayer, ayer soñé con mi abuela y me hablaba, me hablaba mucho Recuerdo que me decía Hijito abrígate y tenés cuidado La huela te quiere mucho y es de otro lado Te estará viendo desde cerca, desde un costado Siempre junto, siempre tomado de la mano Hijito abrígate y tenés cuidado La huela te quiere mucho y es de otro lado Te estará viendo desde cerca, desde un costado Siempre junto, siempre tomado de la mano Recuerdo cuando era un infante Vos me hiciste probar el mate Me sentabas en tu falda y me decías Que tomé despacio, que el agua no estaba fría En las últimas charlas Me dijiste que ya sabías Que era tu última etapa Y yo infinita de niños te creía Me enseñaste que no hay mal, que por él no venga Ahora charlamos más, hasta pierdo la cuenta Me dijiste que estás mejor que en la tierra Me acompañas mientras cambio la hierba Hijito abrígate y tenés cuidado La huela te quiere mucho y es de otro lado Te estará viendo desde cerca, desde un costado Siempre junto, siempre tomado de la mano Hijito abrígate y tenés cuidado La huela te quiere mucho y es de otro lado Te estará viendo desde cerca, desde un costado Siempre junto, siempre tomado de la mano Y ha pasado el tiempo, más te quiero y más me daño Pero es que te extraño Y yo sé que me dijiste que estaría Pero ya pasaron años Es la vez número 10 que escribo esta canción Y es por cada vez, yo lloro de emoción Que la escuches en tu radio y que me digas Hijo, te amo, que me escuches desde el cielo Y te llenes de orgullo el pecho Hijito abrígate y tenés cuidado La huela te quiere mucho y es de otro lado Te estará viendo desde cerca, desde un costado Siempre junto, siempre tomado de la mano Hijito abrígate y tenés cuidado La huela te quiere mucho y es de otro lado Te estará viendo desde cerca, desde un costado Siempre junto, siempre tomado de la mano Y ha pasado el tiempo, más te quiero y más me daño, pero es que te extraño Y ya sé que me dijiste que estarías, pero ya pasaron años Y ha pasado el tiempo, más te quiero y más me daño, pero es que te extraño Y ya sé que me dijiste que estarías, pero ya pasaron años Dijito, abrígate y Dijito, abrígate y